muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy por motivos laborales marshall no va a estar con nosotros pero bueno aún así vamos a tener nuestras noticias de inside star citizen y alguna que otra suelta vamos a ello comienza este inside star citizen hablando bueno que chris robert se acercó a paul jones y los diseñadores y dijo quiero que esta nave sea como un pájaro y sencillamente fueron a por ello la talón de la marca esperia es una nave que sobrepone la agilidad por encima de la potencia de fuego o la resistencia la diferencia entre los dos modelos la strike y la normal es que la talón normal tiene mejores armas y la strike tiene mejores misiles desde el principio del diseño tenían claro que tenía que ser una nave elegante con otras naves pequeñas han tenido problemas en cuanto bueno hay que poner una planta de energía de tamaño 3 o tres escudos de tamaño 1 bueno son cosas que tuvieron en cuenta para esta nave y la han intentado mantener lo más elegante y fina posible además buenos tienen claro que esta nave aún estando aterrizada es rápida además están enamorados de sus propias animaciones dicen que les encanta además de esto están hablando también del propio tren de aterrizaje de acuerdo pues les gusta bastante le dicen que recuerda como a las garras no de un halcón y también hablan un poquito de la cabina y de la manera curiosa que tiene esta nave para introducir al piloto que es bueno pues a través de esa apertura y como baja el asiento principal no una vez que no sólo la minimación sino una vez que estás dentro tienes también a tu alrededor todo un cuadro de mandos que te sientes rodeado y recogido como ellos mismos dicen estás como en un nido además las animaciones del interior de la cabina que ya hemos visto antes en la prowler bueno pues dice que han estado trabajando en ellas y están bastante contentos lo cual bueno pues yo les animo me encantan las cabinas cerradas espectaculares bueno más allá de esto han estado también comentando el hecho de que cuando salga este no salga esta nave la talón la cápsula de escape que tiene es ligeramente especial no está terminada pero si es la más avanzada de las que hay ahora mismo de manera que cuando tiras de eyección sales con parte de la cabina y te puedes mover o te dirigen o te diriges hacia un punto el que tú quieras no es una salida al azar bueno también es bueno es algo que también va a estar en desarrollo siguen trabajando en ellos más adelante tendrán que volver a hacerlo para el tema para terminar bien lo que es la eyección con la cabina en cuanto a la pintura ya sabemos que esta versión tiene una pintura iridescente algo bueno que hicieron específicamente para esta nave ya que tenía ese aspecto pajaresco por decirlo de alguna manera algunos de ellos no estaban muy convencidos al principio pero bueno es evidente que el resultado final es espectacular además están contentos porque les abre puertas a diferentes cosas que podrían entrar en el juego en el futuro ya que el shader que controla esa pintura iridescente bueno pues ya está hecho así que bueno ventana abierta a lo que podrían usar están bastante contentos también con la integración de esta nave en el juego por dos razones principalmente la primera es la presencia de naves de varín dentro del juego y la segunda es la incrementación no de las capacidades de elección de los jugadores en cuanto a los cazas ligeros así que bueno para la 3.12 la tendremos en nuestras manos y falta muy muy poquito vamos en la segunda parte del inside star citizen en este spring report en el que vamos a hablar de varias noticias empezamos hablando de la nueva arma de bering la fs 9 que es una matralladora ligera matralladora es una ametralladora ligera y bueno entraría en el próximo parche 3.12 aunque podrían cambiar algunas de las cosas que estamos viendo ya sabéis lo que es el fuego del arma el rebote de las balas alguna que otra cosita de efectos especiales puede cambiar pero vaya esencialmente quieren cambiar un poco lo que es la esos fogonazos no de la boca y también el tema del rebote la tendremos dentro de muy poquito en la 3.12 y podremos disfrutarla y bueno disparar a tu tiple en un montón de balas a ver si algún nada también vamos a pasar a la siguiente arma el siguiente arma que es un rifle francotirador el gemini a 03 que contará con diferentes capacidades de tiro el tiro normal que tiene más retroceso y un tiro compensado que bueno ahora probablemente hará algo menos de daño pero también será más fácil de disparar y por otra parte contará con el calibre más bajo de bueno las armas que van a entrar en este parche 3.12 por supuesto trabajo en proceso están tratando de equilibrarlo dejarlo bien etcétera bueno ya sabéis cómo va esto aquí llega uno de mis favoritos de este inside star citizen y es que tenemos aquí la ballesta de ulti flex bueno ésta sería el primer pase no artístico de este arma que sería un arma para mantener el perfil bajo para que no se nos escuche para no dejar fogonazos y para asaltar bueno y hacer bastante daño a nuestros enemigos de una manera silenciosa y terrible aquí hemos visto a los cargadores y lo que es el virote que se extenderá una vez que esté ya colocado en la zona de disparo sabremos más sobre sus efectos especiales y cómo se manejará bueno pues en próximos vídeos que hablen de su integración ya en el universo persistente seguimos avanzando volvemos a la gladius que siguen haciéndole pases y dejando la más pulida que nunca porque bueno ya sabemos que esta es la nave que vamos a usar en escuadrón 42 el 90% del tiempo así que es la nave que más interés tienen en que esté perfectamente terminada cuanto antes es que implica ello bueno pues que tengamos acceso a todos los componentes de la nave y no sólo nosotros sino también los propios npcs que se encargarán de su mantenimiento dentro de la idris por ejemplo una pasada rápida a una favorita de los fans la redimer en su fase white box en algunas de las zonas que vamos a ver que bueno serán parecidas a las vanguard no son zonas que son modulares así que bueno no están nada mal y vamos a ver cómo avanza esta nave muy esperado seguimos hablando de naves pero este es el avance más interesante para mi opinión están probando los nuevos o la nueva tecnología de escudos sdf y bueno lo que podemos ver aquí es cómo cambia de color y cómo va viéndose los distintos niveles de daño y bueno cómo se vende esto es de un propósito visual exclusivamente la realidad es que los escudos de las naves capitales van a ser bastante poderosos entonces la idea es bueno saber cómo es cuánto daño estamos haciendo saber cuándo estamos haciendo daño de ahí que estén investigando los diferentes colores que se aplicarían no a lo que es la barrera y para que el propio jugador sepa cuándo no cree qué cantidad de daño está provocando a una nave capital aquí podemos ver también algunas de las diferentes opciones que están probando en cuanto al impacto dentro de la nave todo esto por supuesto es trabajo en proceso y es algo que están probando sencillamente están viendo cómo lo vamos a ver nosotros cómo va a efectuarse ese daño qué efectos especiales le van a añadir si eso sobrecargaría mucho o no de hecho están probando varios patrones aquí podemos ver uno hecho de hexágonos que sabéis que los hexágonos molan y todo lo que lleve hexágonos es más sci-fi más ciencia ficción así que hexágono y por último bueno pues nos comentan que qué colores al final van a usar cómo lo van a hacer bueno pues sencillamente nos lo dejan en el aire y ya lo veremos cuando esté más actualizado bueno pues bien perfecto seguimos avanzando y el equipo de ambiente bueno está trabajando en traer de nuevo al juego cosas que habíamos perdido tras la actualización a la última tecnología planetaria que incluía diferentes cosas como el shader orgánico las diferentes texturas dependiendo de las alturas y la temperatura etcétera bueno pues todo eso hizo que algunas de las piezas que ya estaban creadas como por ejemplo los las naves estrelladas no encajarán bien de manera que bueno en este último parche van a volver a traer algunos de los biomas algunas de las naves y algunas de las cosas que ya estaban en el juego pero que tuvieron que desaparecer por culpa de esta tecnología v4 planetaria en cualquier cosa se han esforzado por traer cosas nuevas hay nuevos assets que se incluirán en el juego aunque no nos han dicho mucho más allá que vas a meter nuevas rocas pero bueno en cualquier caso podemos ver en estas imágenes no que hay algunas mejoras y algunas cosas que no teníamos antes así que bueno pues perfecto porque bueno este equipo siempre hace un trabajo espectacular y tenemos unos espacios abiertos impresionantes sólo falta rellenar seguimos avanzando y el equipo planetario está trabajando en la flotabilidad de algunas piezas lo cual bueno pues va a abrir el gameplay infinito no dentro de cualquier superficie planetaria para no poder introducir ya no sólo icebergs como estamos viendo o naves estrelladas etcétera en cualquier caso visualmente esta es una prueba técnica no es una prueba visual o sea este evidentemente no es el trabajo final pero como comentaba este a esto abre un nuevo abanico de posibilidades además que bueno si habéis jugado a la saga más efecto también hay una zona que comparte nuestras características y mola mogollón en uno de sus de leces y aquí bueno pues aprovechan para meternos parte de las pruebas que bueno puede ser más o menos gracioso ahí está seguimos avanzando y podemos ver aquí el avance en las pruebas que están haciendo para dejar el rastro no a través de la hierba o doblar la hierba y la hierba y cualquier otro objeto que haya natural pues mientras pasamos sobre estas pruebas bueno pues indican en general que está bastante bien pueden conseguirlo perfectamente lo que están trabajando es ahora mismo en que cuando pasas por encima de esa hierba y la doblas no vuelva a su forma original de una manera tan rápida porque bueno porque la idea es que podamos seguir a una persona o a un animal para cazarlo por ejemplo y seamos capaces de ver su rastro lo cual está muy bien bien para el año que viene tienen planteado trabajar los distintos niveles de distancia ya sabéis que bueno esto seguir un rastro puede estar muy bien y verse a distancia corta pero también tiene que poder verse a distancia larga ya sabéis que los estándares de calidad de estas dicen son muy altos bueno pues en eso van a trabajar y por último pero no menos importante vamos a ver el interior de las nuevas estructuras de habitabilidad en los planetas como ya sabéis esto son pruebas esto no es nada definitivo y bueno estamos viendo esas fases white box no para medir la métrica no y para saber más o menos cómo iría la cosa lo que estamos viendo ahora mismo podría ser pues un módulo comunal no que podría ser un salón una cocina algo donde el pueblo o la gente que vive allí bueno pues pase su tiempo también están trabajando en diferentes capacidades no que tengan las estructuras como por ejemplo poder bajar unas persianas metálicas o unas personas de defensa sobre todo pensado bueno pues para las inclemencias del tiempo y también en la ampliación ya no sólo a un solo nivel sino la verticalidad de estas estructuras donde bueno pues podríamos acceder a otras partes de ellas precisamente bueno pues para hacer más misiones o para cualquier cosa que se necesite no en la zona por último nos recuerdan que evidentemente esto es no está ni siquiera en producción estos son pruebas que están haciendo para ver cómo irían pero bueno abre todo un abanico de posibilidades a todas las construcciones que encontraremos en star citizen con esto amigos hemos terminado en lo que es la parte del inside star citizen vamos a hablar ahora de las 34 noticias sueltas que hay por ahí y con esto ya vamos a ir terminando la primera mini noticia sería bueno que hemos visto imágenes en libia de la 3.12 que se supone que tenía nubes y nos motivamos mucho creyendo que eran nubes volumétricas y que ya estaban y que no habían dicho nada de ello bueno me temo que no que siguen siendo nubes en dos dimensiones no son volumétricas esto bueno pues no quita que no tenga o sea que tengan mejoras se han mejorado los detalles de las nubes y también las sombras que genera y por eso hemos visto ese efecto no que generaba que parecía que eran que eran volumétricas pero no me temo que no lo son todavía la siguiente mini noticia es que bueno para esta 3.12 algo que no se ha comentado mucho es que los motores de las naves podrían crear volúmenes de viento y estos interactúan con el entorno lo que significa pues no sólo que cuando aterrizar te puedas mover levantar polvo o mover cosas o telas pero también podrían mover objetos y jugadores lo cual bueno pues le añadiría una calidad al juego bastante bastante alta volviamos molaría bastante después por otra parte parece que se van a exponer las pilas con la realidad virtual con el vr ya que están contratando a gente que tenga experiencia en el desarrollo de esta de esta de lo que es la realidad virtual lo cual bueno pues es bastante interesante porque es algo que siempre estamos todos deseando ponernos un casquito y meternos dentro de una cabina de lleno y por último ultimísimo la 3.12 al menos para la primera oleada del reino de pruebas está apuntisísimo de llegar pero vaya falta nada han tenido algunos problemas tanto ayer como hoy han estado intentando poner esos parches para que la primera oleada entre ingame dentro del reino de universo de pruebas pero bueno que ahí están liados y todavía no pero vale falta nada falta muy poquito y con esto hemos terminado chicos gracias por haber estado y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si ha sido así like comentario suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto muchísimas gracias a nuestros miembros del canal que como de costumbre nos dais la vida incluyendo a los nuevos miembros el tunas y pretor cid chicos nos vemos en el universo chao que sorpresa estamos online y no lo sabía pero pues vaya voy a empezar a enseñaros como edito pues en verdad no tengo ni idea de cómo se edita me gustan los cuellos haré algo con ellos pues eso cojo un cuello después luego muevo la cámara se va que ha pillado esto esto se puede reutilizar no me ha gustado y quiero en todos los vídeos ahora pues lo he clavado eh me ha quedado genial lo quiero aquí y en todos los vídeos así espectacular qué bueno soy eh es que soy el jefe si no fuera porque estoy forrado me suicidaba yo mismo qué horror lo que quiero en el agua en el agua bueno yo